¡Adiós mío! Soy un hombre callejero y lo digo que más da Vivo solo como puedo, que me dio la sociedad Y mi dinero me lo gasto, como se tiene que gastar Que me importa el mañana, y si no lo veo llegar Soy un hombre callejero y lo digo que más da Vivo solo como puedo, soy muy duro de pelar ¡Adiós mío! ¡Vamos! ¡Cuidadito! ¡No juegues conmigo! Y en la celda del castigo Yo doy palos a montones, y entre ladrones matones Macho vivo de casualidad Soy un hombre callejero Y lo digo porque puedo Soy un hombre callejero Y muy duro de pelar Soy un hombre callejero Y lo digo que más da Vivo solo y como puedo Soy muy duro de pelar ¡Adiós mío! ¡Cuidado conmigo! Soy un hombre callejero Soy un hombre callejero Y lo digo que más da Vivo solo y como puedo Soy muy duro de pelar Y vuelvo Ya conmigo No te equivoces Yo de mí me químper Yo de mí me químper Oración de mar ? Yo de mí me químper Me químper Hoy